de la mañana y seguimos en este sol de los sábados el programa más interactivo plural e influyente de los fines de semana aquí en cabina militantemente Ernesto Jiménez Yuri Rodríguez y una servidora Milicen Uribe y bueno señores hay que hablar un poquito de todo a mí particularmente me llamó la atención que ayer antes de ayer 31 de octubre se conmemoró la fiesta de Halloween que es una fiesta estadounidense pero que conforme van pasando los años ya hay más personas empresas comercio que lo van adaptando como una praxis y dentro de eso ha generado mucha atención en estos días sobre todo en las redes sociales una denominada fiesta de lucifer en inglés health fest como fiesta del infierno y esta actividad la fiesta del infierno se iba a realizar anoche en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera sin embargo me desperté temprano con la noticia de que el mismo fue cancelado las autoridades se presentaron al lugar arrestaron al organizador de la fiesta que responde al nombre de miguel guzmán él habló con los medios y dijo de manera textual que les reconocía que había tenido un error de comercialización que habían atentado contra su carrera que destruyeron sus ahorros dijo que invirtió ocho millones de pesos y que todo eso lo perdió vamos a escuchar un un videito vamos a primero a ver vamos a ver algunas imágenes para la gente que nos sigue a través del canal de youtube van a ver algunas imágenes de este hecho pero particularmente me llama la atención primero toda la controversia que generó en las redes sociales fue tendencia durante varios días seguidos motivó algunos comentarios a favor otros en contra gente que decía que cómo es posible que en este país se fuese a realizar una fiesta donde se iba a proclamar a adorar una figura como lucifer repito que era uno de los nombres que se utilizaba para comercializar este evento y otras personas que simplemente decían que aquí hay libertad y que cada quien hacía lo que quisiese hay que resaltar que al lugar se presentaron agentes de la dncd también del control de bebidas alcohólicas y del ministerio público y ministerio de interior y policía y según reseña la prensa encontraron bolsitas bolsitas supuestamente con drogas que serían vendidas en el evento recogieron varias bolsitas de marihuana y de armas blancas como puñales y machetes que usted dice de eso yuri dígase algo yo la verdad que creo que hay mucho prejuicio ahí en ese en ese accionar la verdad que yo no estoy muy consciente del por qué o si es verdad que encontraron algún tipo de estupefaciente con tu razón porque tú sabes que en este país hay agentes de la dncd que se dedican y hemos visto vídeos hemos visto vídeos que le ponen droga recuerdan el caso de la barbería claro pero eso también sería un juicio de valor de parte mía pero pero lo que sí creo es que por lo menos la magistrada olga dinaya vería que es una persona muy ecuánime muy responsable de lo que vi ayer en la noticia es que supuestamente ya entró infiltrada el evento y entonces ahí pudo constatar que había menores de edad consumiendo alcohol que que habían algún tipo de sustancias prohibidas pero yo lo que sí creo es que antes de todo este evento se articuló realmente una idea una percepción me parece que es errónea frente a lo que había porque inclusive escuchamos los comentarios previos que se realizara el evento de que bueno ahí se va a durar al diablo lo que sea bueno mira a quien le dé la gana de cortarse la buena que se la corte pero esto es un país con libertad de culto también y todo entonces yo creo que hubo una orientación sobre eso inclusive vi que hubo manifestantes de iglesias evangélicas y católicas los días previos al evento frente ahí al antiguo aeropuerto de herrera pidiendo que no se llevara a cabo la actividad pero yo le pregunto a esa gente y se lo está preguntando un creyente no soy religioso pero se lo está preguntando un creyente ustedes viven desarrollando sus actividades evangélicas y católicas entonces ustedes no pueden tener ningún tipo de tolerancia sobre gente que tiene otra otra selección sobre su culto no puede ser porque no puede ser que seamos tolerantes hasta el punto en que nos respeten nuestra visión pero nosotros no respetar la del otro a no ahí dejamos de ser tolerantes entonces yo lo que creo es que días antes de ese evento me dicen de verdad que se creó una percepción me parece que errónea porque mira cómo habló ese muchacho ahí si tú ves el vídeo de él hablando oye me se ve que es un muchacho normal decente y él dice oye me caí en la quiebra ahora mismo perdí mis ahorros pero este es mi país y ya muy país y él dice jóvenes a seguir trabajando oye esa vaina vamos precisamente si vamos a escucharlo pero tranquilo porque yo sé que yo no soy ningún delincuente por lo cual me mantengo en calma porque yo sé que todo lo que está falta de una aclaración y de muchas confusiones que se han creado eso sí acabaron con mi carrera claro está tengo 10 años construyendo la porque trabajo de los 15 tengo 24 pero la vamos a construir porque estamos joven como quien dice y somos dominicanos y entendemos que este es el sistema de la república dominicana ocultar con un simple par y dejar muchas informaciones que realmente deben salir a la luz 500 pesos me taparon a roche y al otro artista que viene a charo blog y me taparon al primero que escuchábamos era a miguel el joven que organizó la fiesta al gel fest fiesta de lucifer que le reiteramos estaba aportada para realizarse anoche en el antiguo aeropuerto de herrera me llama la atención ustedes escucharon los testimonios la gente pagaba 500 pesos había un premio de 2000 dólares para el mejor disfraz y lo veo en el marco de lo que fue repito la celebración de de halloween yo le comentaba a unos amigos que cuando yo estudié en españa participé en una fiesta de halloween en españa que me llamó mucho la atención porque ellos son como más pro hispanos sin embargo esa cultura de halloween ya la han adoptado y fue increíble porque era ver todo el pueblo o sea yo vivía en alcalá de henares entonces era como que todo el pueblo todo el mundo paralizado disfrazado hacían disfraces todo el comercio exactamente ernesto sabrá más de eso que nosotros pero realmente ya eso es una actividad económica una festividad económica que dinamiza el comercio totalmente simplemente durante esos días entonces mira cómo él dice ese joven dice nos vienen a quitar la fiesta ocultando cosas que deberían decir eso y a la gente que deberían decir entonces entonces podemos tolerar podemos tolerar el thanksgiving este no que se celebra ahora en el mes de noviembre que también es una cultura foránea importada correcto que es algo importado el black friday el black friday viernes negros nadie se opone al black friday nadie se opone a san valentín nadie se opone a realmente que culturas vengan hacia nosotros y nosotros asumirlas como que son nuestras entonces a no que halloween tiene tiene un trasfondo tiene un origen satánico etcétera etcétera ese ha sido el discurso o los argumentos que se han presentado más bien las afirmaciones gratuitas porque no tienen razonamiento ni evidencia que se han presentado de parte de los sectores religiosos pero yo creo que la verdad es una falta grave de tolerancia me ha parecido muy muy valiente tu posicionamiento yuri lo veo muy correcto porque yo creo en el respeto yo creo en el respeto con diferentes puntos de vista y a las garantías yo particularmente yo a mí me gusta coger y dejar a mis hijos yo no le estimulo halloween yo a mi hija no la disfracé ni le estimulo esa cultura porque para mí no a mí yo entiendo que para mí desde mi punto de vista no le aporte y yo eso no se lo estimulo pero si ella te dice que se quiere disfrazando que se disfrace pero como ella hasta ahora está pequeña yo no se lo estimulo ahora yo sí yo sí creo yo sí creo que también hay que respetar pienso que así como quienes son creyentes hacen sus cultos hacen sus actividades a veces en la vía pública pues así mismo también había que respetar una actividad que de hecho era hasta de carácter privado privado comercial que ahí también hay que hablar del derecho a la libertad de empresa que es pensada para un micro empresario como este joven pero vamos a pedir llamada a ver qué piensa la gente entonces tú querías decir algo antes Ernesto bueno si me permiten claro que sí cuidado me pareció muy bonita la pregunta que bueno mira si tú ok el tema yo estoy de acuerdo con ustedes dos para hacerlo y así no molestar demasiado a jennifer hacerlo bien breve y poderle permitirle a ustedes que hablen el tema es y en eso la coherencia intento mantenerla estado de derecho se supone que somos un estado de derecho una democracia en donde los derechos fundamentales de todos están consagrados por la constitución y deben hacerse valer por el estado punto usted tiene derecho a adorar al dios que a usted le dé su sagrada voluntad el mío es cristo yo soy cristiano adoro al dios de los cristianos no me gusta halloween no creo en eso para mí es un soberano disparate ahora si a usted le interesa celebrar su soberano disparate es su derecho e inclusive es mi derecho pensar que es un disparate lo que yo no puedo hacer ni puedo ser usted contra mí ni yo contra usted es vulnerar dicho derecho primero de hacer una actividad privada que no está violando la ley uno y segundo creer en la piedra en el bloque en la estrella que a usted le dé su sagrada voluntad de creer porque está garantizado por nuestra constitución es un derecho humano es un derecho fundamental que nos completa como seres pensantes racionales que aman que crecen que viven que ven o sea yo lo veo tan sencillo cuando yo leí ese tema yuri milicen amigos que no se escuchan yo lo tomé como algo como algo tonto como este tipo a health fest ok el tema este de halloween que tontería se va a ganar muchas críticas pero nunca me imaginé que se le iba a conculcar su derecho de realizar su actividad aunque yo y usted evidentemente no estamos de acuerdo con ese tipo de manifestaciones